Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, donde buscaré esa multa es, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, donde buscaré esa multa es, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, donde buscaré esa multa es, Salud, Aleluya, Salud, Aleluya, добal �Atlal, Aleluya, donde buscaré esa multa es, Salud, Aleluya, donde escuché esa multa es.